Nuestros primeros meses como esposos Al día siguiente, Selena y yo nos mudamos a su apartamento en Corpus y comenzamos nuestra luna de miel. Unas horas después de que habíamos llegado, su padre apareció en nuestra puerta. La expresión de Abraham era enigmática. Se me enfriaron las manos y el corazón me latía con fuerza. Estaba decidido a ser amable, después de todo, se trataba del padre de Selena, pero no estaba dispuesto a invitarlo a entrar. ¿Cómo podía confiar en este hombre que no había hecho otra cosa que lanzarme insultos desde que se había dado cuenta que amaba a su hija? Según lo veía, en el peor de los casos, Abraham me aceptaría sin aceptarme realmente. ¿Sí entienden lo que digo? Tal vez me diría que regresara a la banda para tener contenta a Selena. Sin embargo, también era muy probable que me tratara como a un miembro de la familia cuando Selena estuviera presente, aunque de otra forma siguiera tratándome con indiferencia. Por consiguiente, fui amable pero reservado con Abraham cuando llegó. Ya no le tenía confianza como tampoco él a mí. Selena se quedó en el apartamento mientras Abraham y yo hablábamos afuera. Nunca le pregunté después si sabía que Abraham iba a venir. Siguió viniendo con frecuencia después de que nos casamos. Simplemente llegaba sin avisar. Por lo que es posible que ella no tuviera la menor idea de que Abraham iba a venir. Yo había esperado lo peor, por lo que me sorprendió cuando Abraham no se molestó. No dijo nada desagradable. De hecho, comenzó con una disculpa. Si hubiera traído un sombrero puesto, probablemente se lo habría quitado y le habría dado vueltas y lo habría estrujado entre sus manos. No he debido comportarme como lo hice, dijo. Espero que sepas que solo estaba protegiendo a Selena. Le dije que lo sabía, pero que aún estaba ofendido y dolido. Siempre que estábamos de gira, yo pasaba más tiempo contigo, con tu familia, que con mi propia familia. Le recordé. Ya me debías haber conocido. Jamás haría nada que hiriera a Selena. La amo. Él la sintió aceptándolo, aparentemente. Luego, Abraham adoptó una actitud de negocios, la modalidad en la que se sentía más a gusto. ¿Volverás a la banda? Me preguntó. Yo habría podido negarme, no solo por llevarle la contar a Aria, sino porque realmente estaba contento presentándome en San Antonio con Rudy y Albert y trabajando como músico independiente. Quería realmente toda la carga que significaba volver con los dinos y la familia Quintanía. Sin embargo, una vez más, procuré ver las cosas desde un punto de vista de Abraham. Debió haberse sentido humillado y furioso al saber que Selena y yo nos habíamos casado a escondidas. Porque él no tenía idea de la verdadera naturaleza de nuestra relación y ni siquiera sabía cuánto tiempo habíamos estado saliendo juntos. Tuvo que haber sido un golpe muy duro para él, que personas extrañas lo llamaran para decirle que su adorada hija menor, esa luz de sus ojos con el potencial de una superestrella, había actuado en contra de sus deseos y se había casado con un guitarrista de pelo largo que él no consideraba digno para ella. Decidí que si el padre de Selena se comportaba de manera tan profesional, mientras que sin lugar a duda todas sus emociones se agitaban en su interior, yo también podía hacerlo. Además, sabía que Selena estaría muy contenta de que yo volviera con los dinos. —Volveré si lo deseas —le dije. —Todo depende de ti y de Ebi. —Selena quiere que estés en el grupo —dijo Abraham en tono gruñón y me abrazó un poco tembloroso por la emoción. Al sentir el temblor de su cuerpo, volví a darme cuenta de cuán devastado debió haber quedado Abraham al descubrir que Selena se había ido en contra de sus deseos y cuánto le debió haber costado venir hasta aquí y aceptarme en su familia. Selena era su bebé y sé que la quería más que su propia vida. Pero Abraham se había disculpado y se esforzaba por hacer cuanto fuera posible para que nuestra relación fuera buena tanto dentro de la familia como dentro de la banda. Yo lo respetaba por eso. Entramos los dos al apartamento. Selena y Abraham se abrazaron durante un largo rato. —Ella empezó a llorar y él también. —Lamento haberlos llevado a esta situación —dijo al fin Abraham. —Sigamos adelante a partir de ahora. Continuaremos haciendo lo que estábamos haciendo como la banda y olvidaremos este escollo en el camino. Nos abrazamos, nos disculpamos y acordamos seguir adelante. Afortunadamente lo hicimos porque las cosas estaban a punto de despegar en la escena musical para Selena y los dinos. Para celebrar nuestro amor, decidí rendirle un tributo especial a Selena con mi guitarra favorita. Era una guitarra blanca Jackson Soils. Fue la primera guitarra eléctrica que compré y era considerada como lo mejor de lo mejor. Además, hacía todo lo que yo necesitaba que hiciera. Incluso cuando cambié a otra, una guitarra mejor, una Fender, siempre tenía la Jackson como guitarra de respaldo en el escenario y todavía la tocaba de vez en cuando. Una noche, Selena y yo estábamos haciendo una presentación en Austin, cuando mi buen amigo Tony González vino a vernos. Tony era un artista. Había diseñado y pintado varias camisas para mí. Cuando vino a vernos al autobús después de la presentación, me trajo una camiseta con un retrato de Selena pintado en ella. Eso me dio una idea. Siempre había querido una guitarra artísticamente decorada, pero no quería nada que proviniera de una producción en masa. También quería escoger la decoración que debía simbolizar algo importante en mi vida. Oye, Tony, le dije, ¿puedes pintar en mi guitarra? Me miró sorprendido. ¿Qué dices? Sí, puedo pintar en cualquier parte, pero esa es tu guitarra, amigo. Ya lo sé, pero realmente quiero que hagas esto por mí. Le dije que quería que pintara el retrato de Selena en la superficie en blanca de la Jackson. Cuando Tony aceptó, comencé a desarmar la guitarra ahí mismo en el autobús. Selena llegó y me vio con un extraño en el autobús. Tenía un destornillador en mi mano y la Jackson estaba desarmada con todas sus piezas sobre la mesa. Selena contuvo la respiración. Chris, ¿qué le pasó a tu guitarra? Le presenté a Tony y le dije, Tony es un amigo y es un artista. Hace tiempo que nos conocemos, mira. Y le mostré la camisa pintada por él. ¿Tú hiciste eso? Preguntó Selena. Selena examinó la camisa y quedó realmente impresionada. Sí, dijo Tony. Es muy tímido y jamás le habría mostrado nada, pero quedó contento con su reacción. Le pedí que decorara mi guitarra, le dije. Selena se quedó mirándome, pensando que estaba loco. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Tony dijo. Entonces, ¿qué quieres, Chris? Ya sabía que quería un retrato de Selena. También se dio cuenta de que no debía decirle a ella lo que iba a hacer. Sorpréndeme, le dije. Haz lo que sabes hacer. ¿Qué vas a pintar ahí? Preguntó Selena. Bien, es solo un dibujo negro sobre blanco. Nada muy llamativo. Ya había quitado la tapa delantera de la guitarra. Se la entregué a Tony y guardé todas las piezas de metal pequeñas y las cuerdas en una bolsa plástica. Cuando volvimos a presentarnos en Austin, Tony me trajo la guitarra con un magnífico retrato de Selena en ella. Armé la guitarra a escondidas mientras Selena se vestía para la presentación. Y luego simplemente llevé la Jackson al escenario y la puse en el soporte como mi guitarra de respaldo. Cuando ella salió, le dije. Mira, quiero que veas lo que hizo Tony. Señalé así a la Jackson. Selena se tapó la boca y abrió desmesuradamente los ojos. Se deshizo en sonrisas y realmente no sabía qué hacer. No puedo creer que hayas hecho eso por mí. ¿Ves? Te dije que Tony era un gran artista, le respondí. A Selena le encantó la guitarra. A decir verdad, me sentía un poco raro al principio al tocar la Jackson. Porque nuestro matrimonio aún era muy reciente. Pero después de un tiempo me sentí muy orgulloso. A nuestros fans también le encantó la guitarra. Me tomaban fotos mientras la tocaba o simplemente la fotografiaban en su base. Cuando Tony me trajo la Jackson, trajo también un regalo para Selena y para mí. Un cuadro de un metro por uno treinta de la cara y la mano de Selena, hecho en negro y gris y blanco. La pintura era perfecta y concordaba con nuestro estilo de decoración arte-deco. La colgamos encima del sofá entre un par de lámparas de piso altas con pantallas redondas de vidrio ahumado. Cuando bajábamos la intensidad de la luz, lo único que se veía en la sala era el rostro de Selena. Todavía atesoro esa pintura. En el mundo tejano, los grupos sacaban álbumes a intervalos muy cortos. Nosotros no éramos la excepción. La familia Quintanilla tenía una increíble ética de trabajo y yo seguía aprendiendo mucho de Aby. Podíamos sacar un álbum en un mes o menos y eso incluía componer las canciones, hacer los arreglos, producirlas y grabarlas. Hay formas sencillas de tocar la música tejana, pero no dejábamos de incorporar nuevos sonidos. Yo era un guitarrista lo suficientemente bueno como para poder tocar acordes incluso, notas sostenidas y una enorme variedad de ritmos. Aunque trabajábamos con un cierto género de canciones, yo me parecía Aby. En el sentido que siempre quería inventar algo nuevo y hacer algo distinto. Básicamente, estábamos dispuestos a iniciar un álbum en cualquier momento. Alquilábamos el estudio por una semana y grabábamos el álbum de una sola vez. Durante las semanas previas a esa etapa, perfeccionábamos las canciones en el estudio del dormitorio de Aby, quien vivía en una casa continua a la de Abraham. En el estudio, había que grabar las pistas instrumentales y vocales de forma independiente y de principio a fin antes de poder mezclarlas. Si nos equivocábamos en alguna, teníamos que volver a empezar a grabar. Durante mi primer año con los dinos, sacamos un álbum con las antiguas canciones de Selena, porque los de Capitol Emmy las habían comprado del sello anterior y querían que se grabaran. Para ese álbum, grabamos las canciones tal como habían sido compuestas originalmente. Yo me limitaba a tocar la parte de guitarra que ya se había hecho antes. No quería ser dominante, estaba siendo lo más fiel posible a los sonidos de guitarra que tenían originalmente esas canciones. Hasta el punto de que la mayoría nunca se daría cuenta de que se trataba de un guitarrista diferente. Pero al crear Entré a mi Mundo en 1992, rompimos ese molde y desarrollamos sonidos totalmente innovadores. El álbum llegó a los primeros lugares y obtuvimos un disco de oro en muy poco tiempo. Mi canción favorita de ese álbum, Como la Flor, fue escrita en Big Berta por Rick y Aby, mientras estábamos de gira a finales de 1991. La canción es sencilla, una melodía nostálgica con una letra muy sentida, que cuenta la historia de alguien que vea su antiguo amor con otra persona y debe irse. Ella le desea lo mejor de las suertes y compara su amor con una flor que se marchitó y murió. Como la Flor, fue la primera canción de Selena como solista que realmente alcanzó el éxito, sobre todo en México. Se convirtió en una de las favoritas de sus fans y en una de las canciones que llegaron a ser como la firma de Selena. A Selena le encantaba cantar todas las canciones que componíamos, pero probablemente, Como la Flor, fue su favorita. A medida que se hacía más popular, comenzamos a abrir o a cerrar nuestras presentaciones con esta canción especial, haciendo que los fans cantaran el coro. Pero, ay, como me duele. Entre más popularidad alcanzaba la canción, mayor era nuestra comunicación con el público. Aunque la canción Como la Flor me agrada, no creo que pudiera haber llegado a ser tan popular si Selena no la hubiera cantado. No es la música, ni tampoco la letra, lo que hace que una canción sea especial. Es la emoción en la voz de Selena. Siempre que cantaba Como la Flor, esa emoción se transparentaba y era real. La he oído en la voz de muchos otros cantantes desde entonces, pero nadie llega a conmover los corazones del público con ella como lo hacía Selena. Entré a mi mundo nos llevó rápidamente a un nivel totalmente distinto en el ámbito de la música. El álbum fue número uno en la lista de álbumes mexicanos regionales de Billboard y fue reconocido como el álbum regional mexicano del año. Más importante aún, este álbum entró a la lista del Top Latin 50. Lo habíamos logrado. Emi nos consideraba ahora como un grupo comercial. Fue una de las épocas más felices de mi vida. Estaba tocando música, Selena y yo estábamos casados y aún locamente enamorados y la banda estaba a punto de ingresar al mercado internacional. Claro que debido a que todos habíamos pasado por épocas muy difíciles, nunca dejamos que el éxito se nos subiera a la cabeza y no dimos nada por sentado, sobre todo a Abraham. ¿Qué tenemos un éxito número uno en la lista? ¿Y eso qué? decía Abraham. Cualquier payaso puede tener un éxito que llegue a ser número uno. La pregunta es, ¿podemos lograrlo de nuevo? No lo sabíamos, pero íbamos a intentarlo. Selena con más entusiasmo que cualquier otro. Teníamos a nuestro favor el que estábamos en el lugar adecuado en el momento preciso. Billboard Magazine inició una sección titulada Hot Latin Song, que seguía la trayectoria de la música latina en el mercado de música americana. Esta lista se basaba en las canciones en español que se transmitían por la estación de radio. Pero las canciones no tenían que ser en español. La cantante Rocío Durca, el ídolo de Selena, grabó La Guernalda, la primera canción en llegar al número uno de esa lista. Desde entonces, la lista ha incluido éxitos de Chayán, Luis Miguel, Marco Antonio Solís, Ana Gabriel, Gloria Estefan y la misma Selena, cuyo dueto con Álvaro Torres, Buenos Amigos, llegó al primer lugar al año de habernos casado. Dentro de esa mezcla, Selena y los dinos representaban la música regional mexicana o la música tejana, pero bajo una luz totalmente distinta. Intentábamos diferenciarnos de los demás grupos del mundo tejano. No éramos músicos que usaran sombreros de vaquero, ni jeans de vaqueros y botas. No había otra banda de música tejana con músicos tan jóvenes como nosotros. Además de ser jóvenes, todos teníamos una energía increíble. Éramos talentosos y estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para crear un sonido único. Ricky Vela escribía canciones creativas con arreglos muy elaborados. Yo contribuí con el elemento de rock and roll porque había estado en una banda que llegó a estar en el top 40 y me encantaba experimentar con la guitarra. Joy, nuestro tecladista, creció en la ciudad fronteriza de Laredo, por lo que trajo a la banda la música tradicional callejera. Pete, nuestro otro cantante y compositor, trajo complejas melodías y letras con muchísimos acordes. Amy controlaba la línea de los bajos y hacía los arreglos de nuestras canciones para que la capacidad vocal de Selena se destacara. Y Selena le ponía el alma a sus canciones. Estábamos listos y a punto de entrar en la escena de la música internacional como Gloria Estefan. Poco después de que Selena y yo nos casáramos, la banda fue invitada a presentarse en Las Vegas en Premio Lo Nuestro Para los músicos latinos, patrocinado por Billboard, este fue el primer indicio que tuve de la fama que pronto nos llegaría como una avalancha. Algo estaba pasando con Big Berta, por lo que nos acomodamos unos encima de otros en una camioneta para 15 pasajeros. Viajamos sin detenernos desde Corpus a Las Vegas. No fue la forma más cómoda de hacer un viaje de 1400 millas, pero como siempre, lo bueno de los dinos era que todos estábamos decididos a hacer lo que fuera necesario para llevar nuestra música a los primeros puestos de la lista. Nunca nos quejamos, simplemente hicimos lo que había que hacer, en especial Selena. Llegamos al César Palace aproximadamente a las 10 de la mañana. No podía creer que estuviera en la ciudad de la que tanto había oído hablar, pero que solo había visto en la televisión y en las películas. Ver todas esas luces de neón me mareaba. Las luces, los olores, el ruido de las monedas que caían en las tragamonedas. Era prácticamente demasiada emoción para poder soportar. Nunca olvidaré el momento que nos registramos en la suite del Palace con Selena. No porque fuera una habitación hermosa, aunque lo era. Realmente no me habría importado si me hubieran dado una habitación del tamaño de una caja de fósforos en el sótano. Era tal la felicidad de mostrar nuestra relación en público y de oír a la gente decir, bien, están casados, por lo tanto les corresponde la suite. Al fin podíamos estar solos, sin tener que inventar excusas ni escaparnos de la vigilancia de Abraham. Selena y yo nos acostamos y dormimos un rato para intentar recuperarnos del largo viaje. Sin embargo, estaba tan entusiasmado de estar en Las Vegas, que al poco tiempo me levanté y bajé solo a jugar en las máquinas tragamonedas. Al cabo de una hora, había ganado varias veces y tenía suficientes monedas de 25 centavos de dólar como para llenar mi pequeño vaso plástico blanco. Estaba tan entusiasmado que me dirigé tan rápido como pude hacia el ascensor. No veía la hora de mostrarle a Selena mis ganancias. De nuevo en la habitación, vacié las monedas sobre la cama y empecé a contarlas. Estaba convencido de que había ganado cuando menos mil dólares. El vaso pesaba mucho, pero el resultado fue tal vez 60 dólares por todo. Selena se rió, pero cuando vio la desilusión en mi cara me dijo, Vamos, bajemos de nuevo. Te mostraré cómo se hace. Se vistió y bajamos. ¿Estás loca? Pregunté cuando Selena pidió monedas por valor de 100 dólares. Solo mírame, me dijo. Si ves a alguien que haya estado jugando en una de estas maquinitas sin ganar nada, es el momento justo para entrar en acción. Iremos a jugar en esa máquina tan pronto como esa persona se vaya. Por último, vimos a un hombre que había estado jugando en la misma máquina sin dejar de perder y perder. En cuanto se fue, Selena dijo, Bien, vamos por el dinero. Fuimos a esa máquina y empezamos a introducir monedas. Selena estaba decidida a introducir 3 dólares cuando traté de detenerla porque me aterró eso también. Me dijo, Si introduces un dólar a la vez, no obtienes tanto como si apuestas 3. Espera, eso es mucho dinero, protesté. No me cabía en la cabeza la idea de perder tanto dinero. Pero por otra parte, nunca fui una persona dispuesta a correr riesgo. Mientras que para Selena, eso era su vida. Shhh, dijo Selena. Solo presione el botón en este punto para que gire y yo activaré la palanca. Lo hicimos 3 veces y no fue necesario hacerlo más. La máquina empezó a escupir monedas de un dólar y antes de que me diera cuenta, teníamos 300 dólares en nuestras manos. Después de jugar en las máquinas tragamonedas por un rato más, Selena dijo, Vamos a jugar 21. Estás loca, le dije. No iré a sentarme en una de esas mesas a perder dinero. No sé cómo se juega 21. Vamos, es fácil, me rogó. No, 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 le dije. ¿Qué pasa? me dijo en tono de burla. ¿No puedes contar lo suficientemente rápido? Me crucé de brazos. Di lo que quieras, no voy a jugar. Selena se rió. Está bien, solo mira lo que hago. Si quieres entrar en el juego, simplemente entras. Entonces la miré y una vez más Selena me sorprendió. No tengo la menor idea si habrá jugado 21 antes o si una vez más solo se empeñó en algo y aprendió a hacerlo en menos tiempo que cualquier otra persona. Selena se sentó en una de las mesas de 21 y a los pocos minutos ya había dominado todas las señales manuales. Golpeaba la mesa con los dedos o movía su mano por encima de sus cartas e inclusive deslizaba las cartas bajo las fichas cuando quería pasar. Selena perdió unas cuantas manos y rápidamente disgustada con ella misma dijo, ¡Vamos! Pero detestaba perder en cualquier situación, por lo que yo estaba seguro de que no iba a dejar de jugar. Así fue. Selena volvió a esa misma mesa un poco después. Entonces se sentó ahí y jugó otras cuantas manos hasta que empezó a ganar. Luego con una sonrisa de oreja a oreja dijo, ¡Está bien, me voy! No le importaba el dinero, solo quería asegurarse de que podía ganar. En la presentación de La Vegas comprendí por primera vez que habíamos sido peces grandes en un pequeño estanque tejano, pero ahora nadábamos en un estanque mucho más grande con peces más exóticos. Ahí estaban nuestros antiguos amigos del grupo La Mafia, en donde ahora mi amigo Rudy tocaba el bajo, por lo que fue lo que pudiera llamarse un pequeño reencuentro para nosotros. Yo había salido con ellos mientras Selena iba de compra con su set, cuando de pronto vi a Ricky Martin que venía hacia nosotros. Estaba empezando a forjarse un nombre como artista independiente después de la impresionante carrera del grupo Menudo. ¡Oye, me gusta tu trabajo! ¿Cómo estás? Dijo Ricky Martin. Mientras estábamos ahí parados conversando, me di cuenta con sorpresa de que los músicos que yo admiraba realmente estaban escuchando nuestras canciones. Además de presentarnos el show de Billboard, salimos de ahí con el premio de música regional mexicana y nos quedó muy claro de que estábamos logrando nuestro objetivo de hacer que nuestra música fuera reconocida a nivel internacional. Había llegado el momento de cruzar la frontera y presentarnos en México y en América Latina, el siguiente paso lógico antes de entrar al mercado global de los Estados Unidos.